Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, estamos en una guía rápida de Pokémon Diamante Brillante y me debo a vosotros, aunque no puedo hacer las cosas, simplemente os las explico y os las intento enseñar de la mejor manera posible y he de decir que como veis en el título del vídeo, esta es una guía para conseguir a los Pokémon evolutivos y estoy en mi segunda cuenta de Pokémon Diamante, digamos, porque aquí es donde hago la serie Nuzlocke para quien no sepa la serie Nuzlocke, pues ahí voy, y yo si le doy a la I en mi mando, no me sale nada, ¿vale? A vosotros os debería dar la gran opción de meteros en la sala Unión, alguna sala que pone por ahí, ¿vale? Si la dais aquí y tenéis el Nintendo Switch Online, os va a dar la opción de meteros en la sala, ¿vale? En una sala. Yo simplemente quiero subir este vídeo para mis seguidores, que no sepáis cómo hacerlo, os lo explico, pero yo no puedo porque no tengo el online, tenéis que tener el online y le dais a la Y, que si yo le doy, como veis no sale nada en pantalla, pero si tenéis el online va a salir, ¿vale? Y os va a salir para meteros en dos salas, ¿vale? Yo enseñaré, os pondré una fotito, ¿vale? Para que veáis lo que os sale. Le dais a meteros en la sala y tenéis que poner, según el Pokémon, uno de los códigos que os voy a dejar en la descripción, ¿vale? Os voy a dejar en la descripción códigos para poder evolucionar de Cardabra a Alakazam, que es por intercambio, de Machok a Machamp, que es por intercambio, de Graveler a Golem, etc, etc, etc. Simplemente tenéis que poner ese código del Pokémon que queráis y os meten en una sala con otros jugadores que buscan lo mismo. Simplemente os acercáis a otro jugador, habláis con él, digamos, habláis con él, simplemente pues interactuáis y podréis intercambiar vuestro Pokémon con el suyo, entre comillas, vuestro Pokémon con el suyo, porque lo único que va a suceder es que vuestro Pokémon va a evolucionar. Simplemente tiene que cumplir, lógicamente, los requisitos. Por ejemplo, un Onyx tiene que tener revistimiento metálico para que sea Stilix y demás, ¿vale? Y eso se va a poder ver. Os pondré imágenes, ¿vale? Aunque yo no puedo hacerlo, simplemente porque lo sepáis, para que mis seguidores que no lo hayan visto en otro vídeo lo sepan, yo os voy a poner imágenes, solo estoy metido en el juego, pero yo no puedo hacerlo. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis ir a mis demás guías de Pokémon Diamante Brillante, a exprimirlo antes de que sea Leyenda Arceus, y a mi serie Nuzloc, que también la tenéis por ahí por el canal. Así que bueno, gente, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!